Los loros son aves muy inteligentes y capaces de aprender muchas cosas. Son animales sociables que necesitan estar en compañía de otros loros para ser felices. Los loros son muy populares como mascotas porque son fáciles de cuidar y son muy divertidos de ver. Los loros son aves que pertenecen a la familia de los citácidos. Son originales de América del Sur y se caracterizan por ser animales muy inteligentes y capaces de aprender a hablar. Los loros son aves muy resistentes y pueden vivir hasta 30 años. Los loros son animales muy sociables y se caracterizan por ser muy ruidosos. Suelen vivir en grupos y se comunican entre ellos mediante una variedad de sonidos. Su dieta se basa en frutas, semillas y insectos. Los loros viven en libertad en la selva, pero también se les puede encontrar en cautiverio. Los loros son animales muy populares en el mundo de la avicultura y se utilizan como animales de compañía. Son animales muy inteligentes y se caracterizan por el colorido de sus plumas. En cautiverio, se les proporciona una dieta especializada que incluye una gran variedad de alimentos. Los loros son animales muy juguetones y cariñosos. Los loros son aves muy sociables y se caracterizan por su gran capacidad de aprendizaje. Son capaces de imitar el habla humana y otros sonidos. Los loros son aves muy populares en todo el mundo, y se les considera un símbolo de alegría y felicidad. Si te ha gustado este video, también puedes ver este video sobre los pelicanos. Los loros Son capaces de imitar el shaky